Cariño, estoy lista. ¿Qué haces? ¿No usas sujetador? ¿Cuál es el problema? El problema son ellas. Ve y ponte un sujetador, por favor. Amor, así estoy cómoda. Además, este tipo de vestido se usa sin sujetador. Porque se ve parte de la espalda. ¿Se te ve en la espalda? No irás a ninguna parte vestida así. Pero no puedes impedirme que salga en mi cumpleaños. Ve y cámbiate de ropa, por favor. Iré con o sin. Mi novia no va a ninguna parte vestida como una cualquiera. Haz lo que te digo. Ay, no. Lo siento, amor. Perdóname. Yo, ¿qué hice? Yo no entiendo lo que sucedió. ¡No me toques! ¡Nancy! Me dolió tanto que no podía respirar. Pero lo peor de todo fue darme cuenta de que... Si me pegó una vez, sin duda lo haría de nuevo. Sin embargo, debí adivinar que no me dejaría ir tan fácilmente. Mi nombre es Nancy. Y esta es mi historia de amor. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Quién eres? Soy la persona que conducí al auto al cual decidiste arrojarte. Casi nos matas a los dos. ¿Necesitas que alguien sepa que estás en el hospital? Tal vez podría llamar a tu esposo, novio. No, no lo llames, por favor. Hola, señorita. Hola. Feliz cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Sí. Hoy recibió un increíble regalo. Está viva y sin ninguna lesión grave. Pero... ¿Qué tengo? Nada. Solo una conmoción cerebral leve. Lo mejor es que alguien la cuide. Llamé a su novio. Acaba de llegar. Y, señorita, tenga más cuidado en el futuro, ¿sí? Oye. Por favor, ayúdame. Escóndeme de él. Por favor, te lo suplico. No te entiendo. ¿Por qué? Él fue la razón por la que terminé bajo las ruedas de tu auto. Por favor, te lo suplico. Vamos. Vamos. En el camino le conté todo a un extraño que luego me llevaría a su departamento. Me sentía segura con él. Aunque sabía que Drake me encontraría tarde o temprano. ¿Qué sucede? Tu cumpleaños termina en 15 minutos. Así que todavía tienes tiempo de pedir un deseo. Gracias. ¿Sabes? Quería pasar este día con la persona que amo. Pero terminé en el hospital. Así que creo que ese deseo no se cumplirá. Tal vez tu amor verdadero aún no ha llegado. Ya no estoy segura de que exista. Bueno. Nunca podría resistirme a una chica con una sonrisa tan linda. Ok. Mi deseo fue conocer al amor de mi vida. Nos reímos toda la noche. Descubrí que, al igual que yo, le encantan las comedias románticas, el helado de pistacho y el café negro. Noté sus tiernos hoyuelos cuando sonreía. Estábamos tan bien juntos que no nos dimos cuenta de que nos quedamos dormidos abrazados. Disculpa. No, no, por favor. Está bien. Quédate. No tengas miedo. Escucha. ¿Aceptarías tener una cita conmigo? No puedo. De hecho, todavía estoy en una relación con Drake. Tengo que romper con él. Pero primero necesito ir a su departamento a recoger mis cosas. Iré contigo. ¿Qué? ¿Estás loco? Se pondrá furioso. Por eso debo acompañarte. Estaré ahí para protegerte. Y ayudarte a sacar tus cosas. Y después, nosotros tendremos la cita más romántica del mundo. Ok. Pero no tenía ni idea de que mi futuro ex me había preparado una trampa. ¡Sorpresa! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, querida, tuvimos una pequeña discusión ayer y por eso tuve que posponer la fiesta. Pero ahora yo quiero compensar mi error y demostrarte mi amor sincero por ti. Quiero que seas mía para siempre. Que estemos juntos y que nada pueda separarnos. Nancy, ¿te casarías conmigo? Cariño. Están juntos desde hace dos años. ¿Por qué no dices nada? Di que sí. ¡Nancy, di que sí! Vamos. Serás mía para siempre. No puedo. Tengo una cita hoy. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con quién? Con un adorable chico. Y, ¿saben qué? No me casaré con una persona que me controla, es agresiva y que me golpea. Vamos. No, no digas esas cosas. Ella está exagerando. Por esa razón acabé ayer en el hospital. Ahora, si me disculpan, debo irme. ¡Nancy! ¿Volviste a mi hija? No es. Por favor. ¡Mami! ¿Dónde están tus cosas? ¿Cancelarás nuestra cita? No. Iré a la cita, pero te haré una pregunta muy importante. Ok. ¿Te molestaría si no uso sujetador? ¿Estás bromeando? No. Para mí, es un placer caminar al lado de alguien tan hermosa como tú. En ese momento, comprendí que es imposible ser feliz junto a una persona que te limita y te controla. el amor es libertad. No. No. ¿Eh? No. No. No.